Música Oye, cha cha cha, vacilón por aquí Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Y a la rubia hay que darle besitos, a la frieta un pequeño apretón Y a la triguella hay que darle cariño, si no todas bailan con el vacilón Vacilón, que rico vacilón, cha cha cha, que rico cha cha Vacilón, que rico vacilón, cha cha cha, que rico cha cha ¡Qué lindo!